Bueno, yo llevo aquí después de una denuncia porque pasé la cosa del lugar, pasé el lugar. Y es que me entero que hay una persona que falsificaron mi cédula, la Cronan, y que cogeron un crédito por ahí en Contanza, crédito agrícola, que supuestamente las personas tenían una plaza y ellos les fiaban con la cédula mía. ¿Eso era un producto para la agricultura? Producto agrícola, producen en Contanza. Entonces yo vine aquí a poner la denuncia porque lo que pueda suceder, tú sabes. No sé si ellos lo oficinaron la denuncia, pero sí, ya nos comunicamos. Y ellos están conscientes que falsificaron mi documento. Hicieron un clonaje, la cédula, y en ese caso estamos aquí. Porque lo que pasa es que puede suceder, que sepan que hicieron un sabotaje a mis documentos. Entonces no tiene nada que ver con eso. No, no, yo nunca he comercializado, no he tenido plaza ni he comercializado ningún producto a nadie. ¿Y cómo ellos se contestaron con usted? ¿Cómo se dieron cuenta? Volvía de un chofer que es vendedor de Ufemio Vargas. Ellos le preguntaban, como era San Francisco él, le preguntaron que si conocía a estas personas y me conocían a mí. Como yo soy de San Francisco, de la Yagüiza, nací en Yagüiza. Entonces ellos dicen, ah, pero mira, ese es un primo mío. No, pero esa persona nunca ha dedicado a ese tipo de negocio. Entonces me llamaron y me viene el teléfono de la persona que fue afectada y hablamos. ¿Y cómo usted se sintió en ese momento? No, pues si no debía tanto. Me siento preocupado porque solamente a esa persona le debe un millón cuatrocientos a una sola persona. Pero tiene más deuda. Porque él se hizo pensar que era un comerciante y tenía una plaza en Bona, supuestamente. Y ya la persona y yo hablamos, no faltaba, y sabe que fue que lo engañaron, clonaron esa cédula. Pero yo vengo a dar aquí, ¿cuál te voy a poner la denuncia? ¿Tú sabes?